Muy buenas tardes a todos, ya sabéis que hoy es viernes y por tanto no podía faltar nuestro informe semanal donde damos un repaso a todas las noticias que hemos ido publicando, ya sabéis, en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Esta semana empezábamos hablando sobre la residencia de familiares de españoles, ahora que la reforma ya es inminente, se prevé que esté para el 12 de noviembre, veremos a ver si es esa fecha finalmente. Actualizábamos esta noticia y hablábamos de todos esos cambios que se han recogido dentro de la reforma, que no son pocos, y el impacto que va a tener en los familiares de españoles. Cambiando totalmente de tema, hablábamos también sobre los 10 consejos para hacer la jura de nacionalidad de manera correcta y que puedas culminar así tu proceso de nacionalidad española por residencia. Son cosas muy parecidas pero que no son iguales. Aquí hablábamos de la larga duración, la larga duración Unión Europea y la tarjeta de familiar de comunitarios. Son tarjetas que además todas duran 5 años, que parecen iguales pero que como decimos no lo son. Y aquí abordábamos pues esta cuestión. En determinadas ocasiones cuando estamos haciendo un trámite de extranjería o nacionalidad, bien por residencia o por ley de memoria democrática, puede ser necesario tener que aportar una partida de nacimiento de nuestros padres, de nuestros abuelos. En algunas ocasiones es un poquito difícil conseguir estas partidas. Explicábamos cómo poder conseguir una partida de nacimiento de nuestros familiares o incluso si no encontrábamos esa partida de nacimiento, qué hacer y qué es la partida de bautismo, que en algunas ocasiones puedes sustituir esa partida de nacimiento. Traer a tu hijo con un contrato de trabajo, explicábamos esa contratación preferente cuando eres bien residente legal o eres ciudadano español pero no puedes reagrupar bajo el régimen comunitario y explicábamos cómo poder traer a nuestro hijo a España, eso sí, con un contrato de trabajo. ¿Qué tarjeta de residencia vamos a poder obtener si tenemos un hijo comunitario? Era otra de las noticias que actualizábamos a lo largo de esta semana. Aprovecho para decirte, para recordarte que te suscribas a nuestro canal de YouTube, ya sabéis que ahí estamos dando contenido sobre extranjería y nacionalidad española y también en nuestras redes sociales podéis encontrarnos en TikTok, en Instagram, en Facebook, pues dando también toda la información en relación a extranjería y nacionalidad. Ahora mismo que hay muchísimo movimiento sobre la reforma, sobre la regularización, los familiares de españoles, las personas que tienen asilo, hay bastante lío, hemos creado un boletín a través del cual te va a llegar un email con toda la información y ahí te vamos a dar todas las novedades en relación a la regularización y a la reforma. Aprovecho para decirte que aquí en la descripción te voy a dejar el enlace para que te puedas suscribir y puedas empezar a recibir esos emails con toda esa información. El Ministerio de Justicia actualizaba la fecha de tramitación de los expedientes de nacionalidad española, algo que nos ha llamado muchísimo la atención y que ya lo hemos comentado tanto en nuestra página web como en nuestras redes, como hemos comentado, es el aumento de las denegaciones. Hay casi 15.000 denegaciones y nos quedan todavía tres meses porque las fechas estadísticas son de septiembre, quedan todavía octubre, noviembre y diciembre por actualizar y por culminar, ¿no? Y puede ser que ese número de denegaciones sea mayor. Ojo, porque en 2023 se denegaron alrededor de unas 7.000 solicitudes, este año ya van por 15.000. Entonces son muchísimos los expedientes que se están denegando, con lo cual hablábamos de esta cuestión. Igualmente también informar que quedan más de 200.000 expedientes en trámite y que son muchísimos los que a día de hoy están esperando su respuesta, su expediente. Que actualizábamos y hablábamos de esos datos estadísticos del Ministerio de Justicia en relación a la nacionalidad española por residencia. Ya para terminar la semana, hoy hablábamos sobre los documentos que necesitamos para gestionar el arraigo familiar. Ya sabéis que el arraigo familiar se puede acceder a través de varias vías, a través de varios supuestos, con lo cual la documentación que tenemos que aportar en cada caso es distinta. Es importante que aportes, como no, pues la documentación correcta, puesto que tu expediente se podría demorar, se podría denegar, se podría inadmitir a trámites, es decir, pueden suceder muchas cosas cuando los documentos no están bien. Y también hablábamos sobre el nómada digital, esa autorización para teletrabajar en España. Ya sabéis, una tarjeta que además nos ha dado grandes satisfacciones. Como siempre, espero que estas noticias, todos estos vídeos que publicamos hayan sido de ayuda. Están muy atentos la próxima semana porque cada semana tenemos algo nuevo. Cuando no es la reforma, es la regularización. O sea que muy atentos a nuestra página web, a nuestros canales. Estaremos informando de todo. Como siempre, espero que paséis muy buen fin de semana. Un abrazo a todos. Hasta luego.